Ya contamos con dos camas de hospital, contamos con tres sillas de rueda, contamos con muletas y contamos con andaderas, contamos con un tanque de oxígeno, el tanque de oxígeno se presta lleno, nada más con un pequeño, de que ese tanque me lo regresen lleno. Es para salir de la urgencia, ya ven que ahora con el COVID mucha gente tenía mucha necesidad de oxígeno, ese tanque no estaba aquí, andaba en todo Nogales, porque con este tanque se le pudo dar servicio y apoyo a mucha gente de aquí de Nogales. Contamos con nebulizadores, estos son aparatos que usa la gente cuando tiene neumonía, sobre todo con los niños, que mucha gente no tiene para comprar un nebulizador. Nosotros ahorita ya contamos con cinco y también contamos con el equipo para nebulizar, estos también se le regala el equipo para nebulizar y se le va a prestar el nebulizador. Este es algo que no regalamos, prestamos. Por ejemplo, las camas de hospital, si una gente tiene la necesidad de algún adulto mayor que ya lo tenga que tener en casa y necesite una cama de hospital, tenemos aquí dos camas de hospital, son totalmente electrónicas.